El Papa Francisco pasará tan solo nueve horas en Palestina. Aún así, su visita a Belén el domingo 25 de mayo estará llena de significado. La visita del Papa va a ayudar a la opinión pública mundial a recordar que a pesar de que haya crisis en Ucrania y allí mismo en Siria, sigue habiendo un problema palestino. Su estancia en Palestina empezará con una visita a su presidente. Actualmente la Iglesia Católica tiene un papel clave en la construcción nacional en temas como la sanidad y la educación. De hecho, la Iglesia Católica fundó la primera universidad en Cisjordania, la Universidad de Belén. La mayoría de sus estudiantes son musulmanes y mujeres. En esta universidad católica estamos formando la futura clase dirigente de Palestina, hombres y mujeres. Asimila unos valores de la cultura cristiana, el valor de la justicia, de la paz y sobre todo el valor del perdón. En Belén, Francisco presidirá una misa en la Plaza del Pesebre. También comerá con familias palestinas y visitará en privado la Gruta de la Natividad. Uno de los momentos culminantes de la visita será su encuentro con niños refugiados. En los campos de refugiados la mayoría somos musulmanes. O sea que es una demostración de atención, de solidaridad a los que sufren, porque figúrese que el Papa va a visitar un campo de refugiados que existe desde casi hace 60 años. Lo que quiere decir que hay como dos generaciones de personas que han nacido ahí y nunca han salido de ahí. Nadie espera que en tan poco tiempo Francisco resuelva conflictos históricos. Aún así los expertos dicen que traerá esperanza a los cristianos de la región. El viaje también podría estimular las estancadas conversaciones de paz entre israelíes y palestinos.